1.110 campechanos derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es la población que se queda sin abastecimiento de medicamentos en el Estado al ir a surtir su receta médica, así lo informó el delegado estatal Víctor Méndez Lanz al mencionar que Campeche ocupa el primer lugar a nivel nacional en abastecimiento de medicamentos con el 99%. En el Estado son 101.000 derechohabientes registrados en el Issste, donde 21.000 son trabajadores, 10.000 jubilados y pensionados y el resto familiares de los derechohabientes. El año pasado tuvimos un porcentaje de abasto de medicamentos cercano al 98%, hubo un desabasto de 2% y este año estamos en primer lugar nacional de abasto de medicamentos con el 99%. De todas maneras, ese 1% que nos falta es un reto porque si son miles de recetas las que se surten, el 1% detrás de cada receta hay alguna persona, hay algún derechohabiente y alguien pues no se queda de momento sin su medicamento. Por otro lado, Méndez Lanz anunció que en este mes la dependencia federal se quedará sin el único especialista en urología que contaba, aunque mencionó que pacientes serían canalizados con médicos particulares. Tenemos un urólogo, el doctor Cepeda, muy bueno, pero ya consiguió una plaza del IMSS en Guadalajara, Jalisco y él es de allá. Y entonces ya nos presentó su renuncia para este mes y nos vamos a quedar sin ese urólogo. Para conseguir otro urólogo, además calificado como el médico, pues nos va a costar trabajo. Tenemos un convenio con médicos privados, de clínicas privadas, donde los mandamos en caso de alguna necesidad. Asimismo, el delegado estatal del Issste mencionó que para este 2016 se buscará que se otorguen nuevas plazas como el año pasado, ampliando la atención médica con el objetivo de hacer más ágil el servicio al derechohabiente. En este sentido, informó también que se está gestionando la ampliación de la clínica de Ciudad del Carmen. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.